¡Ajajaja! ¡Hola, hijo! ¿Qué estás haciendo? Oye, si estás mirándome ahora, significa que fallé y estoy prisionero, o peor, en un ataúd. Pero sea como sea, te diré las reglas para sobrevivir la situación. Regla número uno, debes ser rápido. Regla número dos, jamás te caigas. Y regla número tres, no importa qué suceda, jamás veas para atrás. Deseenme suerte. ¡A correr, hijo!